¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis, este mes de marzo es el evento de Celiby y estará disponible, como ya sabéis, a través de la Nintendo Network. Como ya sabéis, el mes de febrero fue el mes de Mew, así que el mes de marzo toca el turno a Celiby, el segundo Pokémon singular que debutó en su día en Pokémon Oro, Plata y Cristal. Este Pokémon fue el primer Pokémon singular en poderse capturar mediante un evento del propio juego al colocar la Gesebol en el Encinar, que seguro que a todo el mundo lo conocemos. Aunque ese evento solo estuvo disponible para Japón para Pokémon Cristal. Sin embargo, ese hizo un reparto de Celiby en las ciudades más importantes de muchos países, siendo en España las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia las elegidas. Ya sabemos que en España esas tres son las más grandes y es donde van a ir, estaba claro. En esta ocasión especial, todo el mundo podrá hacerse ya con Celiby, ya que se puede recibir desde hoy mismo a través de Internet con Pokémon X e Y, Rubio Omega o Zafiro Alpha, eligiendo la opción de regalo misterioso. Pero, posteriormente, le damos a recibir regalo y finalmente recibir a través de Internet. Esta vez es muchísimo mejor que ir directamente a la tienda Game y conectarnos a la Nintendo Zone, que encima cuando yo, menos mal que fui, yo soy de las que suele ir siempre a casi el último día. Fui el día 17 o así, que tenía que ir con un compañero de clase a comprar unas cositas. Y claro, estábamos en clase, tuvimos una hora libre y nos fuimos al game porque quería mirarse una cosita a un mando para jugar. Entonces fuimos al game, yo no me llevo a ir a la Nintendo a clase, pues no me la llevo a clase. Y claro, fui a preguntar y me dije, y conozco al dependiente porque fue un amigo mío, y le pregunto, y me dice, oye, ¿qué vienes a por lo del Pokémon, no? Digo, sí, digo, bueno, pero ahora me ha ido a la Nintendo. Y me dice, no, pues es que se nos ha roto el router y hasta mañana a pasar uno lo traen. Imaginaros que era el día 17 y mucha gente había ido ya a preguntar y de cosa hecha, ir hasta donde está el game, que algunos nos pillan muy lejos, pues menos mal que no me lleve a la Nintendo, que si no me cago en todo lo que hable. Pero bueno, es lo bueno que tiene este evento, que está muchísimo mejor. Directamente se conecta, nos conectamos con nuestra Nintendo a través de internet, vamos a recibir regalo misterioso, esperamos a que cargue un poquito, se conecte internet, todo eso. Nos busca ZLEB y directamente nos le descargamos. Y lo bueno de esto es que encima también nos lo podemos descargar, tanto a Pokémon X, Pokémon Y, Rubio Omega o Zafiro Alpha, a los cuatro juegos podremos tenerle tranquilamente. Yo, como ya sabéis, tengo el Pokémon X y el Pokémon Zafiro Alpha, así que puedo conseguir dos ZLEBs de este evento. Os voy a comentar un poquito lo que tiene este evento, este, bueno, este evento, este ZLEB. Este ZLEB se encontrará al nivel 100, conoce los movimientos de confusión, recuperación, campana cura y velo sagrado. Y os puedo decir que no tenéis que dejar de pasar esta oportunidad, porque este caso no es en ir al game y que esté roto o lo que fuera. Como es a partir ya de internet y como ya estamos en marzo, se puede conseguir, no hay ningún problema. Lo podremos conseguir desde el 1 de marzo hasta el 24 de marzo. Y como ya sabéis, al siguiente mes, ya será el mes de abril, os puedo decir que recibiremos a Jirache, que también será igual que este, mediante internet, nos conectamos internet y nos lo descargaremos por regalo misterioso. Pero bueno, eso ya en el mes de abril, os lo digo para que luego no se os olvide que le podemos descargar otro Pokémon de evento. En ese caso será ZLEB, pero bueno, será Jirachi, en este caso ahora es ZLEB. Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia. Sobre todo, no os olvidéis de descargaros este ZLEB, que bueno, ya que nos dan un Pokémon de evento y no hace falta ni que nos movemos de casa, pues por qué no disfrutarlo. Así que nada más, espero que os haya gustado. No olvidéis de descargarosle, que ya podéis descargarle del 1 de febrero, como ya he dicho, y del 1 de marzo al 24 de marzo, como ya he dicho. Así que aprovechad y no perdáis tiempo, que cuanto antes le tengamos, antes le podremos usar. Así que nada más, espero que os haya gustado, que lo disfrutéis de este pedazo de evento nuevo que acaban de sacar. Y que sigáis disfrutando de esta nueva saga que tiene pinta muy interesante con los nuevos juegos que han anunciado. Así que nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!